Mañana a las cinco y media Su madre le tramitó el miedo por la leche Presentaremos como antesala la entrega del Oscar 2010 La primera película peruana, dominada a los premios de la Academia Está bien, rica tu prima Tiene la teta asistada Yo se la veo bien, sanita Una extraordinaria producción, dirigida por Claudia Llosa Ayer estabas cantando una canción Yo me la sento Cantaré otra vez En estreno absoluto para la televisión nacional La teta asustada En frecuencia latina, piensa en grande Gracias a 7 sueldos para lo que quieras Crédito efectivo del BCP Plaza Bea, orgullosos de ser peruanos Este verano, eco se toma frío Incafarma, más salud al mejor precio Cusqueña, la magia está en los detalles Con UNIC, te conviertes en una empresaria exitosa Alicor, mejora tu vida Anua, nutrición natural para tu cabello Ven a claro con tu mismo número